¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Sí, acá, en este lugar donde ustedes pueden ver, ha quedado las marcas de lo que fue la balacera que se registró anoche, una vez más, en tantos lugares donde lamentablemente siempre tenemos este tipo de noticias. Bueno, hoy le tocó a esta vivienda de Montevideo al 7000, cerca de las 3 de la mañana, según lo que nos pueden contar un poco los vecinos, se oyeron una ráfaga de disparos, en el cual es una vivienda que hasta el momento, aparentemente, según las primeras informaciones y según lo que nos cuentan los propios vecinos, no había gente en el interior, incluso en estos momentos la casa no está teniendo personas que estén viviendo en el lugar. Sí se encuentra en remodelación, estuvo una vivienda mucho tiempo en venta, hasta que cuando los nuevos dueños la pudieron comprar, están realizando todo tipo de reformas, porque incluso en el momento que este inmueble se encontraba en venta, hubo hasta vandalismo, robos, que se registraron dentro de la propia vivienda. Una vez que estos nuevos dueños compraron esta casa, empezaron a hacer una serie de reformas y por eso la casa hasta el momento está deshabitada. Pudimos caminar, pudimos hablar con los vecinos, siempre lamentablemente en este tipo de cuestiones lidera el miedo, entre todos los vecinos, porque imagínense, no solamente con lo que respecta a los ruidos, sino también al momento de poder hablar, de dar un testimonio, de tratar de, si se quiere, dar más información. Lo que sabemos es que fue una rafa de disparos cerca de las 3 de la mañana. Lo que también nos cuentan es que no saben realmente si los atacantes se movilizaban en moto, se movilizaban en vehículo. Hay algunos que dicen que posiblemente hayan bajado caminando y hayan dejado el auto a pocos metros para poder primero realizar justamente este ataque a balazos y después poder escapar. Pero es lo que sabemos hasta el momento, incluso muchos vecinos se alertaron, han llamado a la policía, lo que nos contaron es que la policía no ha llegado hasta acá, hasta el lugar. No vemos tampoco, por lo menos, imágenes o por lo menos los rastros de lo que puede haber sido un trabajo por parte de la Agencia de Investigación Criminal. Fíjense, nosotros hemos encontrado en este momento, haciendo realmente un pequeño trabajo, caminando, este pedazo de bala que justamente es propio de lo que ocurrió anoche, obviamente deformada, fíjense, pero es prácticamente lo que pudimos encontrar en este recorrido que estuvimos haciendo hace algunos minutos cuando llegamos acá a Montevideo al 7000. Repasamos entonces desde las 7 de la mañana, incluso los vecinos empezaron a preguntar porque claro, algunos se levantaron a esa hora y se empezaron a enterar de ese tipo de, o por lo menos de lo que fue el ataque, otros dicen que fue cerca de las 3 de la mañana cuando empezaron con una ráfaga de disparos. Ven ustedes que han quedado prácticamente los agujeros, son alrededor de 5 o 6 agujeros que quedaron sobre el portón y afortunadamente, insistimos en esto, más allá de lo que fue este ataque, no hubo personas heridas. Sí, insisto, los vecinos con miedo, sí, por supuesto, cuando empezamos a preguntar por esta situación, nos hablan que son personas conocidas las que viven aquí en el barrio, casualmente, como esta casa estaba en venta y hace poco la adquirieron, no conocen bien a quienes son los propietarios de esta nueva vivienda que hasta el momento sigue con algunos elementos para la refacción dentro del propio inmueble. Montevideo al 7000, ocurrió entonces esta balacera aquí, en este lugar, cerca de la madrugada, con este ataque a este portón, a este inmueble, en el cual afortunadamente no se registraron heridos, pero sí, insistimos, más allá de lo que siempre comentamos de este tipo de ataques, el miedo, el miedo que siempre rodea a los vecinos producto de estos ataques en los cuales no conocen realmente el por qué y por supuesto que eso también a la hora de poder dar un testimonio llama al miedo y llama a la alerta por parte de los vecinos de aquí de la cuadra. Gracias, Juan.